Bueno, pues vamos a comenzar la mesa redonda, que en principio, si ven el programa, no coincide estrictamente con lo que estaba previsto, sino que se ha enriquecido. En lugar de tres ponentes de la mesa vamos a tener cinco, más yo que la coordino. Bien, antes de nada, pues mostrar mi agradecimiento a la dirección de los cursos de Verano de Torres y particularmente al coordinador académico, a mi buen amigo, el profesor Juan Manuel de Faramiñán, por su invitación un año más a participar. Bien, el tema de esta mesa, el tema del curso en general, el tema de la mesa en particular, los abusos del sector bancario y financiero, crímenes económicos y financieros. Como ven, y por la ponencia inaugural que nos ha dado Baltasar Garzón, es un tema de enorme interés, es un tema, yo les diría que realmente apasionante. Para ello, contamos aquí esta mañana con insignes ponentes desde Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, como bien conocen, Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, magistrado igualmente de la Audiencia Nacional, Carmen Sarasúa, profesora titular de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y Eduardo Garzón, miembro del Consejo Científico de ATAC España. Bien, yo me gustaría utilizar no muchos minutos, unos poquitos, para tratar de centrar el tema. Es un tema que también a mí me apasiona y en el que trabajo. ¿Qué abusos ha cometido el sector bancario y financiero? Nos vamos a centrar en lugar de la amplitud de la conferencia inaugural y en los posibles crímenes, los abusos en este caso que ha cometido el sector bancario y financiero. Bien, se ha mencionado ya, pero hay que traerlo a colación, la comercialización de participaciones preferentes a clientes que no sabían y además a los que no se informaba que no estaban cubiertas las participaciones por el Fondo de Garantía de Depósitos, que podían no pagar intereses en años en los que las entidades emisoras no generaran beneficios o que las preferentes no garantizaban una remuneración fija, sino que se podrían vender si había contrapartida al precio de cotización, no con beneficios asignados. ¿Cuántas se emitieron? ¿Cuántas preferentes? Muchos miles de millones. Si vieron el periódico de expansión de ayer domingo, sin ir más lejos, solo Bankia tiene 80.000 preferentistas por un importe de 1.325 millones de euros y una quita promedio del 39%. Los bancos, los bancos, digamos que entre comillas han solucionado el problema mediante canje de acciones. No obstante, la situación sí que se presenta bastante más difícil en lo que eran las antiguas cajas de ahorro, las escajas de ahorro. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque desde la Unión Europea se exige que las entidades que han recibido ayuda pública, aquellos 40.000 millones de euros que todos conocemos, financiados con fondos europeos, los tenedores de preferentes y de deuda subordinada se hagan cargo de parte del rescate. En suma, miles de afectados, miles de engañados, miles de millones de euros evaporados. ¿Qué más abusos? Por ejemplo, la comercialización de deuda subordinada. Igualmente, a ahorradores sin cultura financiera y además a los que tampoco se informaba de que en el caso de liquidación o quiebra de la entidad emisora, al establecer el orden de prelación, el orden de pago de acreedores, esta deuda se colocaba detrás de los acreedores ordinarios. Es decir, detrás de los impositores, detrás de los proveedores, detrás de los acreedores por operaciones de tráfico mercantil. A cambio, eso sí, se ofrecía una mayor rentabilidad. Los tenedores de deuda subordinada de la entidad de rescatada han tenido que asumir, según cálculos de hace unos días también del país, más de 12.000 millones de euros. Más abusos de las entidades bancarias y financieras, y no pretendo ser exhaustivo, pero sí poner de manifiesto algunos. La comercialización de cuotas participativas. Asimismo, ahorradores sin cultura financiera y ahorradores a los que no se le informaba que son, las cuotas participativas, valores negociables considerados recursos propios de las cajas de ahorro. Sus titulares participan en el excedente de libre disposición, siempre que tenga excedente de libre disposición la entidad, y que son objeto de negociación en mercados organizados, en la bolsa de valores o en otros mercados españoles o extranjeros. Pero que no tienen remuneración fija preestablecida. Por centrar en una única entidad, más de 40.000 clientes, 40.000 de la caja de ahorros del Mediterráneo, suscriptores de participativas, han visto evaporarse sus ahorros una vez que la entidad quebró y se quedó con ella, como saben, el banco de salvajes. Más abusos. Por ejemplo, las cláusulas suelo en la hipoteca. Cuando el tipo de interés se establece con carácter variable, referenciado generalmente al Euribor, es práctica habitual de la entidad establecer una cláusula suelo. Es decir, un mínimo aplicable al tipo de interés del préstamo, aunque el Euribor se sitúe por debajo. Como saben, esto es de dudosa legalidad. De hecho, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación 485 barra 2012, declarando la nulidad de las cláusulas suelo en los casos de falta de transparencia. Más abusos, como no, sueldos millonarios, sueldos millonarios de directivos de entidades que han tenido que ser rescatadas, contratos blindados millonarios de ejecutivos de entidades rescatadas, planes de pensiones millonarios de directivos de ejecutivos de entidades rescatadas. Todo estamos pensando, ¿verdad? En algún dirigente de banquia, estamos pensando en la directora general de la CAN o de Bancaja. Estamos pensando en algún monseñor de Cajasur. En definitiva, créditos millonarios a miembros de consejos de administración de las cajas, ocultados en muchos casos al Banco de España. Más abusos, emisiones. En España se han dado menos, pero también se han dado. Emisiones de productos estructurados, como decía aquel vídeo de principio de la crisis, mejorados, empaquetados, referenciados, productos sofisticados, referenciados, como digo, con índices bursátiles, con materias primas, con paquetes de acciones concretas, con metales, con divisas, etcétera, etcétera, que en el caso de clientes, de ahorradores, sin cultura financiera, realmente no constituían un abuso, un crimen. Más, la alimentación de la burbuja inmobiliaria. Es verdad que las entidades bancarias, que las entidades financieras tienen una responsabilidad muy clara. Han alimentado la burbuja financiera, perdón, la burbuja inmobiliaria, canalizando la liquidez de los mercados internacionales. ¿Para qué? Para redoblar su beneficio a corto plazo. Y ello, ante la esperanza de la continua revalorización de los activos inmobiliarios. Es cierto que han necesitado otros colaboradores y lo han tenido. Las propias familias, las propias familias que, obnubiladas por los efluvios de revalorización de sus activos, pues han tenido, han sido objeto del denominado efecto riqueza. Las administraciones públicas, que tienen mucho que ver en ello, la administración local, que ha recaudado mayores ingresos con el IBI, que ha recaudado mayores ingresos también, como no, con las licencias de obra, con el impuesto de construcciones, o las comunidades autónomas con transmisiones patrimoniales, en transacciones de segunda mano, en actos jurídicos documentados, la administración central con el IVA o las comunidades autónomas. El propio sector inmobiliario empresarial también es responsable. Más abusos, pues se puede considerar, cómo no, abuso, no sé si crimen. La actitud, en muchos casos, inhibicionista del propio Banco de España. De la Unión Europea, también hay que buscarle responsabilidades. La Unión Europea, con los aplazamientos indefinidos de la Unión Bancaria, con los aplazamientos indefinidos de la Unión Fiscal, con la resistencia a hacer una verdadera Unión Monetaria, que requeriría un Banco Central Europeo, más a la imagen de la Reserva Federal, que el Banco de Competencias Recortadas, que hoy tenemos. Desde luego, todos ellos, el Banco de España, la Unión Europea, los gobiernos sucesivos, de uno y otro color, que han sido beneficiarios del auge del ciclo. Desde luego, que han sido colaboradores, consentidores, alentadores de abusos, que seguramente han de ser considerados especialistas tenemos en esta mesa, como crímenes económicos y financieros. Y no hemos acostumbrado ya a convivir con aquello del FROF, Fondo Reestructurado de Relación Bancaria, con la Sareb, con el Banco Malo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay, ya digo, no quiero ser exhaustivo, simplemente plantear, centrar el tema, cantidad de, más que supuestos, abusos, abusos del sector bancario y financiero. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias.